Pero continuamos con más noticias porque al fin la Casa Blanca firmó los primeros contratos para despachar esas 500 millones de pruebas caseras de COVID-19 gratuitas que se espera comiencen a llegarnos por correo. Todavía no han anunciado cuándo comenzará el despacho, pero a pesar de la gran demanda pública de estas pruebas, aún pasarán varias semanas más antes de que lleguen estos kits a nuestra casa. Pero bueno, lo bueno es que ya se firmó ese contrato, ¿no crees? Así es, y el gobierno está trabajando en una página web mediante la cual se harán las solicitudes y los anuncios en las zonas que estarán recibiendo estos despachos a través de correo. Este fin de semana, por lo menos en nuestras ciudades, en varias ciudades, en las bibliotecas, pongan mucha atención, en las bibliotecas de su ciudad, está anunciando que están repartiendo de estas pruebas caseras. Yo fui por esas pruebas caseras. Y tuviste conseguirlas. Dos por automóvil, así que todos los que en las páginas de la ciudad, ahí aparecen y si las están repartiendo y te urge hacerte la prueba, pues esta es una gran oportunidad. Así es, muy importante eso y seguimos pendientes y cualquier cosa aquí en Casa con Telemundo le vamos a dar las actualizaciones.